¿Cuántos caballos de fuerza son suficientes para mover a todo un país? ¿Cuánto ganado? ¿Cuántas personas? Si una raza no tiene gente, creo que no llega tan lejos. Como todo gran motor, la fuerza que mueve la ganadería uruguaya depende de cada una de sus partes. Así, este año volvimos a girar. Compartimos la fuerza de la raza. Esa fuerza que se adapta a cualquier ambiente. Como todo gran motor de competición, competimos. Calificamos la eficiencia, la productividad y la pureza de la raza, reconociendo la dedicación de nuestros criadores. Estuvimos presentes en las pistas de Durazno, Prado, Soriano, La Valleja, Salto, Rivera, Cerro Largo, Rocha, Flores, Paysandú, Tacuarembó, Artigas, Maldonado, Polonia y 33. Como todo gran motor del futuro, innovamos, investigamos y compartimos experiencias con los más jóvenes. Vamos un paso adelante en la medición de eficiencia de conversión y emisiones de metano. En este gran motor, cada integrante de la Sociedad Creadores de Jereford del Uruguay nos mueve. Por eso, como desde su origen, hay un corazón de la ganadería uruguaya que no se detiene. Jereford, Uruguay. Criadores desde 1864.